A los que les gusta el video en Daya, esto dice así Esto va a bailar apretadito Apertadito Vamos a bailar Bien, 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 cuatro, cuatro Vamos a bailar apretadito Si yo no sé ni qué hacer Te necesito más que ayer Te amo con todo lo que soy Te amo y no puedo callarlo Quiero gritarlo de lo más alto Para que el mundo sepa Donde tú vayas yo iré Si me necesitas pensaré Te he aportado para decirte Que eres todo el cuello de su piel Te amo y no banyak Yo no sé lo que soy Te amo y no puedo callarlo Si no te lo poo Como sé Si sal artificial oina Si no te da vergüenza Te amo que te diré Te amo y no puedo callarla Sé que ayer Esta fue mi intención Porque lo sigo buscando TantaAD ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!